¿Se puede ser tibio frente a un gobierno que paulatinamente desmantela las instituciones democráticas y también incluso lleva al desastre económico con toda la cauda de pobreza que ya están avistando los primeros datos en el país? ¿Se puede ser tibio frente a la pérdida de tantas decenas de miles de empleos, centenas de miles de empleos? ¿Timorato frente a la ofensiva permanente contra los órganos autónomos y los reguladores? ¿Puede pedirse que haya una intermediación, digamos, pusilánime frente al presidente de la república que en vez de gobernar, pontifica y que como un apóstol que puede ser eso, apóstol o también puede ser Poncio Pilatos y ahora el Moisés y sus tablas con el decálogo para enfrentar una pandemia con algo más que puros llamados a misa? ¿Sonríe y la fuerza estará contigo? Claro que se puede ser timorato, pero se es cómplice, sin duda se es cómplice del desastre que está viviendo nuestro país, cómplice de las noticias falsas que se difunden en las redes por parte del propio gobierno para acusar a empresas, a empresarios, a políticos y partidos de estar buscando no una contienda democrática sino la destitución del presidente, cuando ellos son los que durante muchos años buscaban precisamente la renuncia presidencial en el tiempo más reciente de Enrique Peña Nieto. No, no podemos ser pusilánime, ser pusilánime implica no sólo la ingenuidad de creer que este gobierno sea capaz de corregir el rumbo, no, significa abdicar de la defensa de la democracia y en el peor de los casos también significa estar pidiendo prebendas así como un puñado de croquetas al perro cuando en efecto hemos visto muy bien que un perro tiene mucho más dignidad que personas que no enfrentan al tirano. Impresionante Marco Levario Turcotte Recuerden, increíble De repente los ponemos De repente agarró otros Pero todos los de Marco Son excelentes, exquisitos ¿Cómo están amigos? Muy excelente día Bienvenidos hoy el Troll Su amigo Miguel Quintana Para la red de información digital RIDTV Bienvenidos a un video más Bueno pues este Un video que me está Pidiendo la disidencia controlada Por cierto Esta foto es muy buena Ya me preguntaron Que dónde está la coquita Este No la quité Me cayó una de mis hijas Y le encantan Las coquitas de vidrio Y miren Voló la condenada Coquita que tenía yo aquí Entonces ya la voy a reponer Ya voy a reponer Mi coquita Pero sí Sí me dieron baje Con mi coquita Sinceramente Este Luego vamos a hablar De este tema De la coca Miren nada más Quien se está tomando Su coca Hay que mandársela A obrador ¿No? Hay que mandársela Ahora Ahora que se pusieron Super Super heavies Con el tema De los refrescos Hay que mandarle Esa foto De su comandante Tomando refrescos Bueno De rednoticias.com Vamos a entrar Ya a la nota Oh su mecha Ah su mecha Fuerte 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 El chismerío Aquí hay que Tener la sangre fría Mucha reflexión Eh Se supone Se supone Que ya está Cantando Lozoya Me da risa Porque Andrés Lo anuncia Así como si fuera Avance de película Y hasta Se emociona Pero Pues en una de esas Está tan Tan mal armado Que les vaya a salir Malísimo Malísimo Y se van a exhibir Estoy acomodando la nota Ustedes disculpen Estaba poniendo ahí El 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 video De Del inicio Y tiene otro encuadre Bueno pues Resulta que Ya está hablando Resulta que ya está hablando Eh El El exsecretario Es director Perdón El exdirector De Pemex En el gobierno De Enrique Peña Nieto Y Que todavía no se sabe Si es testigo protegido O está Nada más Eh Como detenido López Obrador Dice una cosa Y la fiscalía Dice otra Desde ahí Ya huele mal la cosa Ya desde el momento Que ya no nos dicen Exactamente en calidad Y luego pues El oso que hicieron De no saber Ni dónde estaba López Obrador Decía que estaba en un penal Y el El nuevo inquilino Ya estaba en el hospital Más VIP Mientras El pueblo Se está muriendo Y no encuentra Un respirador Para sobrevivir Bueno dentro De lo que está cantando El pajarito El pajarito Eh Lozoya Dice que Bueno pues Mead Mead también recibió Parte de los sobornos De Odebrecht Algún En algún momento Yo les dije Que Odebrecht Dentro de las investigaciones Que se hicieron ya En otros En otros países En otros foros En otros En otro lado Donde sí se investigó Bien Si Odebrecht Dijo que había Financiado campañas Campañas en Latinoamérica Y yo sigo Sosteniendo Que en alguna parte Y la sigo rastreando En alguna parte Se lee Que también A Obrador Le dieron En aquel momento Yo no creo Que Lozoya Vaya a decir Que también Obrador Estaba Digo Seguramente Los que operaron Los sobornos Para el PRI Para el PAN Para otros partidos Opuestos a AMLO Fueron diferentes A los operadores Que fueron a buscar El recurso De Andrés Lo que sí dijo Odebrecht Es que había dado A candidatos En Latinoamérica Y a México Y en aquel momento Se señaló Que Andrés Había recibido Financiamiento De Odebrecht Así que Bueno Pues yo no creo Que Lozoya Traiga eso En su paquete Pues se supone Que Andrés Lo tiene en el show Para pegarle al PRI Pegarle al PAN Esa es la verdad Ahora No estoy defendiendo Ampones Lo que sí Es que es necesario No hacer Un circo De esto O sea Si nada más Filtran Si nada más Se van a decir Nombres Si nada más Van a contar Historias Vean a Andrés Lo que dijo Andrés dice Que Este Y el pinche Comandante ¿Dónde está La declaración De Andrés Déjenme ver Pero si Que madrid Se le metieron Nadie Si no se dice Aquí está Si no se dice Exactamente La historia Acompañada De un expediente Entonces no tiene Validez Es un chisme Y eso no quieren Los mexicanos Eso no queremos Los mexicanos Este Proceso Informar Al pueblo Informar al pueblo Para que la gente Conozca toda la verdad Está bajito La transparencia Es una regla De oro De la Democracia Y Todos los mexicanos Tienen que saber Que sucedió Con Este Asunto Todos los mexicanos Tienen que saber Si porque estoy en campaña No Presidente Lo que necesitamos saber Es como están Las carpetas De investigación Y los resultados De la investigación Porque la otra Es Y no estoy Una vez más No estoy defendiendo Yo a Lozoya Al contrario Ni a Los que esté señalando Se supone Lo que sí es Que a ver Estás bien Trabado en el extranjero Te proponen Los abogados Que Vengas a cantar Nombres en México Que le van a servir Al presidente Y a su Cuátrote Y a su Podrido gobierno Para poder Mantener Un circo Para este pueblo Que además Está ávido De cosas así Y le ofrecen Otra El plan VIP Cinco estrellas A cambio De que venga Y Lo que yo les dije El otro día Es cuánto se va a tardar El proceso No soy abogado Pero cuando estudié Derecho Pues me explicaban Que Para esto Por lo menos Se puede llevar Un año Ocho meses Entre la investigación Y el Que se va El juez O sea Se puede llevar Mucho Y eso Haciéndolo rápido Porque hay Procesos Que llevan Ahí Años Nada más Con la carpeta De investigación Y el juez Y el juez Nomás revisándolo Sin Sentenciar Nada Entonces Pues Si te ofrecen El plan VIP Y te dicen Oye No quieres Venir a Decir No hombre Si la chingada Y juega Nosotros Lo que necesitamos Mantener Ahí La jugada Para Un año Las elecciones Entonces Pues Obvio El otro Seguramente Seguramente Va a declarar Cosas reales Pero Otras Seguramente Las va a declarar Porque es lo que Quieren escuchar ¿De qué manera Podrían decir Ese Güey Que está hablando En ese video Está Bien Zafado Bueno Cuando nos presenten El expediente Armado Y No se Filtre Y no terminan Todos los medios Haciendo una nota Sobre una Declaración Y alguien La filtro Y lo están Haciendo Muy bien Pero no Hay un expediente Además Falta Otra cosa Parte del circo Imagínense que manden A llamar a mí Hoy es que dice Lozoya Que te dio Dinero de brecha Ok Va a llegar Con sus abogados Y va a decir Eres un mentiroso Vete al carajo No tienes pruebas Y se va a salir Y se va a ir Lozoya Tiene un video Ah Ok Vamos a ver el video Y se ve Que si te está Entregando dinero Que te mandó De brecha Ok Ok Bueno Pues entonces El video hay que ver En que tiempo Bla 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 Ah Ok Es una prueba Entonces Se integra El expediente Hay Algunos analistas Muy Serios No como unos Que otros Que hacen videos Diciendo estupideces Sin fundamento Pero hay unos Muy serios Uno de ellos Por cierto Fue mi profesor Y Y dice Que Los videos Que está Presumiendo Que tiene la 4T Como un As bajo la manga En una de esas No van a poder Servir En el Proceso Si es que se Integran carpetas De investigación Si es que se Integra Y que pueden Ser Desechados Por la forma En que se fueron Por la forma En que se hicieron Y la forma En que se van A presentar Un tema Ahí Legal Que Pues simplemente No va a servir Como prueba tal ¿Para qué va a servir? Para exhibir Y se acabó Para exhibir Yo la verdad Veo esto Muy suelto Sinceramente Lo dije Es el circo Bienvenidos al circo De los hoyas Ya está dando Resultados El circo Miren Ya se señaló Amid Ya señaló A Enrique Peña Nieto Ya está También señalado También está Señalado Ricky Riquín Canayín Y bueno Una serie De nombres Una serie De nombres Falta ¿Qué? Pues El que acusa Comprueba El que acusa Tiene que tener Pruebas Ya les dije No vaya a ser Una de esas Que Lozoya Está Declarando Lo que quieren Escuchar Lo que necesita La 4T Para que Este Pueblo Con esperanza De justicia Pues se alimente De esto La historia De las cajas Fuertes Bueno pues Si es Un tema Interesante Muy morboso Pero No vamos A resolver Nada Si se queda En la anécdota De la historia O sea Ya hemos escuchado Anécdotas De esto La anécdota Del negro Durazo Y Su gran Su fastuosa Obra De la casa Que tenía En Morelos Los lujos Que se dio El propio Peña Las historias De todos los presidentes Para atrás Pero si no hay Justicia Pues se quedan En eso En anécdotas En mitos Urbanos Es que ese presidente Era bien corrupto Hizo esto Y es la historia Y va a venir El siguiente presidente Y va a seguir El siguiente presidente Miren En Oaxaca El exgobernador Ulises Ruiz Fue acusado De No acusado Señalado De que había Un desfalco Como de Cuatro mil millones En aquel entonces En aquel entonces Había pasado La APO Y tenía Todo Todo encima El tema Es que si Detienen Una red De corrupción Que involucraba Su secretario De finanzas Sale huyendo Le da una ficha Al Interpol Porque descubrieron Que hacían depósitos Hormiga De dos mil Millones Pero Pero así En depósitos De veinte mil pesos Y utilizaron A una sirvienta Como beneficiaria De la cuenta O sea no tuvieron Ni tantita vergüenza Pobre Y sirvienta Terminó en la cárcel Eh Si no No Que Que mendigos Pero No Hicieron una ley Antes de irse Cuando pierde El gobierno Porque además Se juntó El PAN El PRD El PRD De López Obrador El PAN El PRD El PRI Es digo Este Movimiento Ciudadano Y el PT Esos se juntaron Y le ganaron Al PRI Ok Cuando pasó eso El gobernador De inmediato Con el Congreso Hicieron una Modificación A la ley Para que Los delitos Por los que Se persiguiera En cuanto a corrupción No tuvieran cárcel Y fueran mínimos Casi casi Pague una multa De 200 pesos Y se va Como echarse una orinada Creo que Te saldría más Claro echarte una orinada En la vía pública Modificaron la ley Fast track Tenía la mayoría Del Congreso Acomodaron la ley Total Por ley No se puede perseguir Ni encarcelar Si los llegaban A detener Iba a ser Por alguna cuestión Y si salieron huyendo Varios del gobierno De Ulises Ruiz Anduvieron Asalto de Mata Varios años Los buscaba La Interpol Y todo esto Pero al final De cuentas La ley Pues ya estaba hecha No les iban a hacer nada Estos salieron huyendo Por otras Babosadas Pero Cuando entra El gobierno De Gavino Cuen Montegudo Que era El gobierno Que puso Andrés Manuel López Obrador Desde el PRD Y es el gobierno Que financió El movimiento De regeneración Nacional Es el gobernador Que propició La fundación Y los recursos Para que Andrés Se mantuviera Seis años Y pudiera hacer El nuevo partido Pues prometieron Que Iban a perseguir A Ulises Ruiz Que iban a No corrupción Que los iban a meter A la cárcel Bueno prometieron Una serie de cosas Chulada Como ahorita El gobierno del cambio Pues que creen Llegaron Y dijeron No podemos Hacerles nada Porque hay una ley Que se hicieron Ellos Antes de irse Ah ok Está bien Pues aventó Los seis años El gobernador De Andrés Crearon Morena Perdieron El gobierno Contra el PRI Entregaron No los No persiguieron A nadie Pero porque No persiguieron A nadie Porque no modificaron La ley ¿Saben para qué? Para que no los Persiguieron ellos Y Se beneficiaron Con esa ley Que había modificado Los priistas Es decir Que los Hoy morenistas No modificaron La ley De los priistas Para que fueran Perseguidos Y robaron Bueno El desfalco De Ulises Ruiz Fue de cuatro mil El priista El desfalco Del hoy morenista Gavino Cue Y varios De su equipo Que están En el gobierno De Andrés Fue de treinta Y dos mil Millones Así Mientras estos Habían robado cuatro mil Estos se robaron Treinta y dos mil Que aprovecharon La ley Que habían dejado Los priistas Para no perseguir Por eso Miren Cuando yo veo Este tema De los hoy Ya Sé que lo van A utilizar Que van a Mediatizar Lo que van A acusar Que iban A mandar A traer Y va a ser Un circo Y ahí va a estar Toda la prensa Se tardaron Catorce De catorce A diecis Minutos Tomándolo Fotografías A los hoy O sea También los medios Hemos abusado De esto Pero porque También el público Quiere notas Sensacionalistas No de fondo Queremos ver Entrando A los juzgados A Videgaray Otra Va a ser un héroe Andrés Manuel ¿Y para qué? Va a entrar Para burlarse Para decir No mames No tienen nada Ya me voy Con mis abogados Váense a la chingada Algunos de ellos Ni se van a presentar Van a mandar Por escrito Bueno Solamente que ordene La presentación El juez Y bueno Se van a presentar Se van a carear Va a haber show Si es que abren Inclusive las carpetas Porque yo creo Que ni las van a abrir ¿Cómo puede ser posible Que ya estén acusando A un buen Ya rebotaron Al PAN Ya involucraron A Felipe Caldorón A Peña Nieto A Videgaray No, no Bueno Va a ser una embarradera No veo aquí A los del PRD Que hoy son morena O sea Uno de ellos Era Barbosa No veo No veo A los del PRD A los hoy morenucos Que también fueron señalados De haber recibido Sobornos de Odebrecht Vamos a ver En qué termina la historia Está interesante Es para llevarse mucho video Imagínense cuántas notas son Nada más le voy a decir Los nombres que ya Ya están señalando Dicen que Las autoridades españolas Son los que tienen En la lista Y eso está peor Porque ni siquiera Es de lo que ha cantado Los hoy aquí O sea Dicen que es una lista Que en España dejaron O sea Ni siquiera Es a la fiscalía Los nombres Que se está filtrando Y que los publica El periódico Reforma Es por una Eh Aseguran que la lista Se la entregaron A las autoridades españolas Eh Destaca José Antonio Meade Ricardo Anaya José Antonio González Anaya Ernesto Cordero Dijo Lozoya Que también El expresidente Enrique Peña Nieto Como Luis Videgaray Su secretario de Hacienda Y Crédito Público Que estaban enterados De la situación Y que operaban con ellos Eh Francisco Domínguez El actual gobernador De Querétaro Francisco Javier García Cabeza de Vaca El gobernador De Tamaulipas Jorge Luis Lavalle Lavalle Perdón Y Salvador Vega Casillas En la declaración Que se refiere Número 2 Videgaray Ordenó recibir A Ricardo Anaya Cortés Entonces Presidente De la Cámara De Diputados Y futuro candidato Para entregarle 6.8 millones de pesos El 8 de agosto Eso lo reveló Código Magenta Otro factor clave Es el nexo Con políticos Pertenecientes al PAN De acuerdo a lo informado Por el Código Magenta La complicidad Entre la administración Del expresidente Felipe Calderón Con Felipe Con Enrique Peña Nieto Quedó sellada Con la supervivencia Política de Mid Y El cabildeo Estuvo a cargo De dos funcionarios De Peña Carlos Treviño Medina Y José Antonio González Anaya Ambos fueron Directos Productivos De la empresa Del estado Este negocio Se logró Con la intervención De Francisco Javier Conejo Empresario jalisciense Ex colaborador De Mid De acuerdo Con las declaraciones Dadas por Lozoya En España Se dio a conocer Que Ernesto Cordero En el 2014 Recibió 52 millones De pesos Que tenían Utilizados Para pagar A legisladores Del PAN Y 32 millones De pesos Presuntamente Aluz Vega Aguilar Secretario De Finanzas Del PRI Cercano Peña Nieto Para finalizar El exdirector De Pemex Fue citado Fue citado En la investigación De Ramón Alberto Garza De Código Magenta Y aseguró Que en el pasado Septiembre Del 2014 Habrían concluido Los pagos Con la entrega De 12 millones De pesos En efectivo Amir Y a José Antonio González Sanaya Y Carlos Tebriño Medina Como coordinadores De asesores De Pemex En aquel Entonces Bueno Filtraciones Se dice Existe Habla Vamos a esperar A las declaraciones Con un expediente Con una declaración Ya formal Y con las pruebas De todo esto Yo no estoy poniendo De duda Ni estoy defendiendo Los que conste Pero si me gustaría Que al menos Uno Uno de verdad Este en el voto Si no Discúlpeme Fue el más grande Show que nos haya Presentado López Obrador Sencillo Y bueno Sin duda Carnita para la elección Del 2021 Sin duda Lo que si Es que el cartucho Se les puede acabar Antes De que comience De verdad La fiesta De las elecciones Y si Si va a haber elecciones Amigos de Frena Va a haber elecciones Disculpenme Pero si va a haber elecciones Ya se los dije En un video pasado Ojalá Y no esté Andrés Ojalá Y lo hayan Obligado a renunciar Porque solamente Renunciando Se puede ir Ojalá Y se haya logrado Pero si está presente De todo No la tienen fácil Estos Son signos De lo desesperado Que está Andrés Por las elecciones De 2021 Esto Si las tuviera Pianito Tranquilas Si tuviera La 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 tranquilidad De que las va a ganar No hace todo Este show Sencillo Gracias Bueno Es mi opinión Como siempre Ustedes tienen La última palabra Bienvenidos al debate Soy su amigo Miguel Quintana Si les gustó Denle like Si no También Denle like Siga el canal Denle a la campanita Soy su amigo Miguel Quintana El troll Es que lo dicen Es que no me acuerdo De tu nombre Miguel Quintana El troll Y Esto es la red De información digital RIP TV Gracias Mi queridísima Yeddy Gracias Rocco Excelentes notas Excelentes notas Y Bueno Pues yo los veo Ustedes En un Siguiente video Gracias Mis respetos Mi aprecio A todos Vámonos 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 ¡Suscríbete!